¿Usted está viendo lo que está aquí? Angelitas y demonias, sí, claro, esos son los trajecitos que se usan cuando usted tiene que tener un orgasmo Así como dijo la doctora anteriormente Amiga, ¿tú has tenido orgasmos? Bueno, sí, claro ¿Te consideras una mujer multiorgásmica? Yo no me considero de nada, para que no estén haciendo cocote, yo no soy de nada Claro, porque la que viene dice que ella sí, que uquea, después no es de nada Entonces yo mejor no digo nada Entonces tú que no quieres decir nada, porque entonces eres una diabla No, yo no soy de nada Amiga, quiero aprovechar y mandarle un saludito en YouTube a Kelvin PR que está en sintonía Y a Excel también, gracias por la sintonía, por sus comentarios y estar directo con Dímelo Gente Y nos encantan los comentarios que los estamos leyendo, aunque usted no lo crea Estamos ahí pendiente y apenas terminemos, vamos a estar respondiéndoles y mandándoles muchos saluditos a todos Así es, también los piropos, mi amor, que te dejan A mí, será a ti, mi amor A ti, te dejan unos piropos, jefe No, pero Se la comen en vivo acá Ay, ese piropo que dejaron ayer Y nosotros iniciamos breve con Dímelo en las redes, claro que sí Mira la noticia que te traigo de nuestro querido Alfa, que será el presentador de los premios Juventud Bueno, ¿sabes qué? No puedo decir nada malo del Alfa, porque lo está logrando Con su personaje Juventud, lo está logrando Ahora, ¿de verdad van a ser esos premios con la pandemia y todo? Ay amiga, no es por nada, de verdad Pero ya basta Ya, yo esta semana monto el arbolito, yo quiero que este año se termine Denle, hagan el evento Ya, todos nos vamos a contagiar en algún momento Ya Brasil, en el programa anterior, que si usted no lo vio de noticias, lo tiene que ver Porque antes de nosotras, ¿verdad amiga? Sí, claro Tenemos un programa de noticias De 7 a 8 de la noche Y bueno, en ese programa dieron la noticia la noche de hoy De que acá en Brasil, es así, ¿verdad? ¿Cómo? 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 ¿Aquí están? Acá en Brasil no te sé decir, porque no sé dónde queda Brasil acá ¿Cómo es que? Aquí no, en todo el país En los 26 continentes Ay Dios mío Ay padre Qué fuerte No, pero aquí, allá en Brasil, pues parece que ya sacaron la No, pero en Brasil es que me dijeron que le iban a A no sé, a producir algo así Yo siento que cuando el direct quiere que nos callemos Él coloca de una vez la otra imagen ¿Verdad? A mí me suda Esa es mucha mala educación A mí me suda la frente, director, cuando tú haces eso Adelante Gracias a Dios que es la frente que te suda, amiga Ay qué fuerte Y en pantalla tenemos a la nueva suplente De María Celeste en Al Rojo Vivo A mi entender, yo pensé que la habían cancelado porque no había presupuesto por la pandemia Pero yo no sabía que era que la iban a sustituir por otra persona La cual se llama Rebeca Rebeca Smith Rebeca Smith Smith Ok Dice, no podría estar más contenta de poder estar más cerca de mi gente latina Un gusto estar estos días con ustedes en Al Rojo Vivo Yo no puedo hacer un buen comentario en este momento Pero no me voy a quitar esto porque me tuyo Ni yo tampoco porque yo también me tuyo Me tuyimos el peinado Pero es más Amiga, tú me acabas de decir algo que es clave para lo que muchas personas piensan Y es que aunque al principio todo el mundo pensaba que iban a cancelar el programa Puesto a que la cara de ese programa netamente era nuestra querida Celeste Y que esto ha sido una conmoción mundial porque al ver una cara nueva Pues entonces la gente dice ya va O sea, no es que no había presupuesto Pero ¿qué pasa? Una mujer como María Celeste no cobra lo mismo que debe estar cobrando ella No, claro que no, para nada Exacto Ella debe de estar cobrando una tercera partecita de lo que le pagaban a ella Entonces lamentablemente Al Rojo Vivo sigue siendo un programa que factura en el canal Y que ellos no están dispuestos a perder Pero sí tienen que abaratar los costos, bajar los precios de todo Uno se siente tan mal amiga Porque es como cuando tú estás en una relación y te suplantan por otra persona Te montan cacho con uno horrible Exactamente, es como lo que pasó en Extremo Extremo Inmediatamente entran a Jessica Pereira Se supone que están entonces sacando a otras personas No le dan tampoco una explicación ni a ellos ni al público Entonces uno yo sé que se siente mal porque uno es humano Es como que de aquí venga mañana y entren a otra persona ¿Cómo así? O como van a hacer con CAE jefe Vamos a decírselo Que en la próxima semana te van a cancelar Entran a otra persona y te dicen que ya, que no necesitan de ti Aquí en las discotecas normalmente dicen ¡Fuego! ¿Te suena? No, 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 no me suena Pero realmente me imagino que se debe de sentir ella muy mal Aunque debe de estar llorando en un crucero, en un yate Porque le dieron su liquidación bastante buena Lo que sí es que me debo sentir muy mal por esta chica, por la señorita Smith Que es la que está entrando ahora Porque ella sí debe estar sufriendo de mucho bullying, de mucho estrés, de mucho acoso Por parte de los fans Porque la gente realmente está muy ofendida por el despido de ella Es que la persona no entiende que ella no es la que maneja eso O sea, ella no fue la que mandó a sacar a María Celeste Indiscutiblemente, ella simplemente vieron su talento Seguro tenía una cuña también ¿Cobraba menos? Cobra menos, es amiga de el dueño O seguro amiguita ¡Qué tóxica! Lo que sea Mira, se te paran hasta los pelitos cuando te vuelves tóxica Es que cuando yo hablo así con maldad Me encanta Ay no, pero aquí no podemos hablar con maldad No, hay un bebé por medio Típico Desde que el denbousero, el reggaetonero Se ve con dinero, mi amor Se olvida de quién fue que estuvo contigo ¿Por qué? Pero no es su caso realmente Y realmente acá vemos el karma Porque esta joven es la esposa de Black Jonas Point Y se rumora, todavía no se ha confirmado Su supuesta separación Black Jonas Black Jonas, el negro El negro Y mañana me pide lo que quieras Lo que quieras Bebé, traigo un regalito a tu cartera A tu cartera Si tuvieras el Zoom que te hicieron ahorita No, pero señores Yo digo que si eso es así Es el karma Porque esa persona tenía a su pareja Y lo dejó por Black Jonas Point Entonces si en caso de esa silla Presentaron hasta la rubia y todo No eres tú, amiga Ay, qué malo No eres tú Pero supuestamente todo es un rumor todavía Lamentablemente hace poco fue que le nació su pequeña niña Y sería triste que la relación tan pronto finalice Pero que sea lo que Dios quiera Y el que se mete con cantante, eso es lo que va La siguiente noticia Yo te sabes Se comprometió Bad Bunny, mi amor Tus celos ya tienes que superarlos Se comprometió y se va a casar Tú acabas de decir antes de empezar esta noticia Que el que se compromete con cantante Está claro que papá está Así que esta noticia, mi amor Va a tono con lo que tú acabas de decir Y te noto tensa también Dale, suéltalo Te lo presto No, pero realmente mira En esta relación yo puedo decir Que es una relación improvisada Pura, casa Sexy No, pero también vamos a hablar claro Esa no es para mí la mujer ideal de Bad Bunny ¿Por qué? Porque él es muy voltero, muy paquetero Y que él sí Pero ¿por qué? Yo creo que por primera vez lo estoy defendiendo Esto es extraño ¿Qué es lo que te pasa? No sé ¿Quieres fiebre? El rubio El termómetro, por favor El rubio me afectó Te quemó algunas neuronas Me echaron mucho de color antes Lo que sí estoy clara es que Bad Bunny Y yo los veo de esta forma Si usted cree que tengo razón Escríbame en mis redes sociales Pero yo creo que Bad Bunny, amiga O sea Él vive un personaje O sea Él en la calle Todo lo que hace Fíjate que él viene de ser una persona muy humilde Que él trabajaba en un automercado Embolsando paquetes O sea Él era una persona súper humilde Que empezó en este proceso Y sus gustos Es lo que está mostrando con su mujer Es que sus gustos Son totalmente diferentes A lo que él muestra Eso es lo único Que yo hasta ahora he respetado Porque veo Que él no ha demostrado lo contrario En su vida privada Y primera vez que muestra a una mujer Exacto O sea Nunca se le había visto Ningún tipo de relación Se rumoraba lo que era Alexandra Alexandra Todo el mundo decía que era Alexandra Ella también alimentaba mucho el morbo Obvio Porque subía sus cositas Independientemente de todo con él Pero esta es la que yo siempre he visto Que él ha publicado mucho más Y se ve que va muy en serio No, y fíjate que él en sus canciones dice No, que te... Que baja Es que eso cansa Eso cansa Pero fíjate que no Su mujer es totalmente diferente A lo que él canta Exactamente Porque ya le está cansado de ver lo mismo Bien, por ti mi amor Ay, mira quién te traje Dios mío Mira qué niño más bello Cuando era pequeño ¿Quién se iba a imaginar Que se iba a dañar así? Oye, directo Te afincaste, ¿no? Con esa foto O sea, me sale ese muñeco De noche Y bueno, a correr Cuando yo veo eso Me imagino, Dios mío Los hijos de uno Que independientemente Uno no sabe cómo será su vida Su futuro Dios libre, claro está Pero mira, mira qué diferencia Un niño educado Que iba a la escuela Mira sus ojos Todavía angelical Y mira lo que se ha convertido Con estos tatuajes tan feos Ahora que me fijo yo Del que tiene en el buche De verdad que Yo me pongo hasta triste Me imagino cómo debe de sentirse Su familia Y aparte de todo Lo que tú estás viendo Pues ahora es tildado En todos lados Un chota De un chota Ya sabe lo que es chota Ah, esa era la palabra Esa era la palabra ¿Qué es lo que significa chota? Chota, chismoso Que tira para adelante A otras personas Con sus secretos Amiga, para adelante Es muy fino Para adelante Que tira para adelante A la gente Amiga, lo que pasa Que hoy estamos De Dubái para acá Tira para adelante A la gente Dice secretos Que no debe compartir Entonces por eso Entonces solamente por eso Ya está tildado Con mucha gente Mucha gente Que ya no lo quiere Ya, o sea Y el pobrecito No es por nada Pero se dice Que en cualquier momento Quizá Por eso mismo De chota Da mucha pena Realmente Pero cada quien sabe En su lío En que se mete Amiga En el día de ayer Estuviste Enjuiciando A nuestro querido Bulling Que por qué No se había puesto Las carillas En los dientes De abajo Pero mira Como él Te respondió Porque se está Arreglando su dentadura Se puso Un brazer Todavía no es momento De ponerse la carilla Y ya Lo puedes dejar Tranquilo Eso se llama Que vamos a disimular Y déjame ponerme Estos brazer ahí Mientras consigo Los cuartos Porque después De aquella demanda Que tuvo que pagar Cientos de miles De pesos Se quedó Pegado Entonces obviamente Realmente Si todos los odontólogos Fueran tan responsables Hubiesen personas Con menos carilla Y con más brazer Bueno Yo te voy a decir algo Amiga Yo difiero de ti Porque yo duré Cuatro años Con brazers Y mi amor Yo dije al final Es más Terminé mi tratamiento Me los volví a colocar Un tiempo Y ya O sea El cuerpo tiene memoria Y de una u otra forma Por más que se te corrijan Los dientes Siempre van a querer Volver a su espacio natural Sí Pero independientemente Cuando tú estás En lo que es El tratamiento De tus brazers Tú vas Acomodando mucho más Tu dentadura Tu boca La vas arreglando Pero si tú Encima de ese problema Vienes y te colocas Otro problema Porque para nadie Es un secreto Que tener carillas Es lo peor del mundo Te desgastan tus dientes Y a la hora de la verdad Ya nada Volverá a ser lo mismo Con los brazers Tú puedes Por lo menos durar Si tenías cinco años más Para durar Con tus dientes derechos Vas a durar tu tiempo Ahora con la carilla Te va a durar tres Amiga Ahora yo te voy a confesar Algo aquí Ponme la foto otra vez Dire Ponme la foto ¿Qué pasó amiga? Oye Se ve como sexy Se ve como limpiecito Ahora sí Claro Le quitamos ese poco De cadenas falsas Que tiene en el cuello Mira Amiga Lo veo bonito Como hablando así del tema Ay Dios mío Ajá Y me pusiste como para eso Dime Yo me imagino que sí ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? Ay Dios mío Ya va Dile pero muestra La cara Muestra esa cara Ay Dios mío Y le terminamos con la noticia Ajá Ajá Ay Mi amiga Sí Pero tú te imaginas Que sí ¿Qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? ¿El qué? No mentira Bullying no No hombre Para la psicóloga sí Es psico Ajá No pobrecito Yo de verdad Tengo que aceptar Que por primera vez Veo a un bullying Más arreglado Más limpio Un poquito como que Está invirtiendo En su imagen Y eso es algo importante En los artistas Vamos a ser sinceras Mentiras Lo que yo estoy diciendo Eso nada más La foto Es el mismo Aquerosito de siempre O sea ¿Qué tiene? Tiene buena fama Dice el direct Por ahí Yo nunca había escuchado eso Amiga yo sí lo he escuchado Y no te acuerdas La tipa esta Con la que andaba Que sacaba la lengua Como hasta aquí La india Gracias direct Bueno Mira el direct activo Un segmento para direct Si tú quieres Ven Toma el asiento Yo me paro Y te dejo aquí Segmento para mi direct Vale Que lo amamos No tienen idea Cómo amamos a nuestro director Está frío Lo amas tanto Que todavía no le traes El sushi El sushi señores El viernes tenemos una fiesta de sushi Aquí en el canal Así que si ustedes quieren participar En esta fiesta de sushi Manden sushis La tienda Empresas de comida De sushi Todo Que quieran intercambio Por favor Tirarnos En nuestras redes sociales Para el viernes Enviar sushi El viernes tenemos una juntadera aquí Que vamos a estar dando las noticias Mientras comemos Ajá Nos pueden escribir Por cualquiera de nuestras plataformas digitales Y recuerden que estamos totalmente en vivo A través de Facebook Y de YouTube ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!